Esto es consentimiento rocolero, lo dice Santi Reyes con Leticia Reyes. Soy quien más te ha querido, soy quien te dio su amor. Sin pensarlo siquiera, te entregué mi gran pasión. Te di, te di mi amor, mi corazón, mi vida entera tu mente. Te di, te di, no sé por qué razón me abandonaste sin ninguna compasión. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor. Te di, te di mi amor, mi corazón, mi vida entera toda te entregué. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor. No entiendo qué mal te hice para que te fueras dejándome sola con mi gran dolor.